Bueno amigos, pues ya es oficial, ya pasaporte en mano, entonces puedo decir que ya estamos literalmente y oficialmente de vacación. Estamos en Malta y vamos a hacer inmigración aquí y después nos vamos a ir al hotel. Bueno, que es inmigración completada, tenemos ya aquí sello de Malta. Y nada, aquí está el barquito, de este lado está la oficina de inmigración, este fue el Norian Escape, nuestro barco, nuestra casa por ocho meses en este contrato. Bueno amigos, pues vengo a salirnos del McDonald's porque vine a comer algo, porque estaba muy hambriento desde las 6 de la mañana que me desperté, la verdad es que no he comido nada. Aquí, bueno, el almuerzo en el hotel lo sirven hasta la húmeda de lo tardo. Ahorita ya voy de regreso al hotel porque mañana me recogen a las 3 de la mañana, entonces quiero dormir durante el día y estar despierto por la noche para poder ir al aeropuerto. Así que nada, acompáñenme al hotel, voy a ir al hotel a comer otra vez para aprovechar la comida que nos dan allá y después de eso nos vamos a ir a dormir. ¡Suscríbete al canal!